Punto por Punto ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Punto por Punto. Aquí la información más importante de este martes 19 de mayo del año 2020. Protestan habitantes del oriente de Morelos por incumplimiento de rampa de frenado para evitar accidentes. Así respondieron tras reunión con delegado de la SCT. Lo que nosotros ya creo que prudentemente se tienen que hacer las cosas como deben de ser. Y la estancia que nos queda a nosotros como sociedad es hacerlos escuchar por la fuerza. Aunque a nadie conviene, aunque a nadie gusta los bloqueos, pero es el último recurso que vamos a utilizar. Comando Armado irrumpió en una vivienda de la colonia Modesto Rangel del municipio de Emiliano Zapata. Aún se desconoce saldo de personas heridas. Los sicarios huyeron. Dos personas heridas es el saldo de ataque armado perpetrado este martes en un taller mecánico ubicado en Tenextepango en el municipio de Ciudad Ayala. Asaltan Sam's Club de Plaza Los Atrios en Cuautla esta mañana. Al menos cinco asaltantes huyeron por la autopista con botín no cuantificado. Hasta tres asaltos diarios en casa, habitación o negocios padece el poblado de Chamilpa de Cuernavaca. Pide apoyo el ayudante. Ya por semana ya serán unos dos, tres asaltos al día. ¿En la vía pública? En vía pública. Chamilpa era uno de los poblados también tranquilos. A hoy ya estamos viviendo esa insiguridad. El alcalde de Jutepec, Rafa Reyes, entregó equipo de protección a policías municipales consistente en guantes industriales, gogles, termómetros digitales, gel antibacterial, cubrebocas y desinfectantes. Están listos para atender a pacientes de COVID-19 los cuatro hospitales que opera en Morelos, la Secretaría de la Defensa Nacional. Mismos que ya supervisaron el comandante de la 24 Zona Militar, Agustín Vallejo, y el gobernador Coutemoc Blanco, informó el coronel médico cirujano, Juan Carlos Ponce Pérez. En cuanto al servicio de hospitalización, estamos preparados, listos. La reconversión en sí de este hospital lo hizo convertirse en un hospital militar de zona mixto. ¿Por qué? Porque va a atender tanto pacientes de terapia intensiva como pacientes de hospitalización. Además de continuar con labores de sanitización para frenar al COVID-19, el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores, dio arranque a los trabajos desde Zazolbe, del río Apatlaco, para impedir inundaciones. Sin cuidar la sana distancia, se aprecian largas filas en sucursales bancarias de Cuernavaca. Empresarios de la zona sur lograron acceder a crédito federal y están a la espera de la convocatoria para obtener apoyo del Fondo Morelos, informó el dirigente del grupo empresarial de la región, Ernesto Monter. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima.